Yeah, Juan RH, el que perdona, pues pierde Yo no perdono, me llevo a cualquiera La llevo a la cama aunque sea quinceñera Nada más chiquita, usted no se me clave Ya sabe mi mamita como aquí que está al jale Ya sabe mi mami que yo no me enamoro Y para la ocasión traigo cigarros malboro Del blanco, del rojo, mamita te cojo Pero donde hago el amor le digo eso y la sonrojo Como quiera nena sabe como aquí está el rollo No digo que estoy grande pero tampoco estoy pollo Así que tú dices y vamos pa' la cama Te haré lo que tú quieras yo te quitaré las ganas Así que ya sabes soy tu rey en el trono Quieres ser mi princesa por un rato no perdona Vamos pa' la cama o vamos pa'l motel Te haré lo que tú quieras una noche de placer Haré sentir mujer toda la noche en la cama Tú y yo los dos juntos encendiendo la plama Esta es mi vida me encantan las bellas Humo de maría pa' hacer dinero y botellas Como no así la vivo yo Sabes yo tengo el don así la vivo yo Tomando mucho alcohol como bonitas mujeres Pero soy responsable también cumplo mis deberes Que se arme la pinche fiesta Pa' no perdonar que la noche se presta Que se arme la pinche fiesta Pa' no perdonar pues la noche se presta Yo no perdono pues me voy de rol Con nenas a un lado y fumándome un blunt Nenitas fuman también se desnudan Y yo alucinado me siento en la luna Me siento en la luna disfruto el ambiente Tomando y cotorreando con toda mi pinche gente Veo una chica caliente Con solo observarla rechino los dientes Mi mente bien inteligente De lejos yo observo una chica caliente Veo una chica caliente Con solo observarla rechino los dientes La chica está bien buenota Con solo observarla todo se me alborota Todo se alborota ya son cuatro de la noche Yo le digo a la nena que si vamos pa' mi coche No voy a mi casa espero y eso tú me entiendas Pero si quieres en el coche te quito prendas Te quito las prendas yo te pongo caliente Sé lo que tú quieres porque soy inteligente Sé lo que tú quieres porque soy inteligente Solo por un rato espero y de eso sos consciente Sé lo que tú quieres porque soy inteligente Solo por un rato espero y de eso sos consciente Solo yo quiero hacerte mami el amor en lo oscuro Solo quiero que te desnudes pa' hacerte un cojuro Cada vez que no perdono mami te voy a ser mía Yo te quitaré todas las ganas mami que tenía Sabes que yo no perdono chiquita Sabes que yo no perdono mamita Sabes que tengo lo que tú necesitas Sabes que tengo lo que a ti te excita Vente conmigo pa' que te la complitas Mamita tengo lo que a ti te excita Vente conmigo y hazlo solita Porque yo tengo lo que a ti te excita Que la saben Juan RH Otra vez volví Desde La Genaro Vázquez Rojas En Family Inc A huevo Otra vez volví Yo no perdono Y ya está Lo que hago Tocí Tocí Gracias.